¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy tenemos un vídeo un poquito light. Antes de nada me gustaría agradeceros todo el apoyo que estáis dándome en Twitter. Es espectacular, hemos crecido un montón, subo un montón de noticias, de comparaciones de Sparking Zero y le estáis dando bastante apoyo, tanto ahí como al canal secundario. Canal secundario que tenéis en la descripción y que he subido algo de Dragon Ball Z Kakarot que os va a gustar. Algo especial y gratis para todos. Por eso os recomiendo que vayáis, os suscribáis y veáis ese canal también porque subimos noticias de videojuegos y los fines de semana estamos en directo jugando a videojuegos. Estamos jugando la saga Batman Arkham y tenéis la posibilidad de entrar en directo, de hablar conmigo, de suscribiros, de un montón de cosas. Así que recomiendo que vayáis. Pero hoy vamos a centrarnos en el Dragon Ball Sparking porque el mejor juego de Dragon Ball está por venir. El simulador oficial de Dragon Ball, el juego de todos los tiempos, el juego que la gente quiere, el juego que estamos deseando. Y es que cada vez que sale una noticia del Sparking Zero es curioso, es todo positivo, todo bueno. Mejoran los gráficos, le hacen un upgrade, como hemos visto en el canal de Twitter, que os lo voy a enseñar ahora, le hacen un upgrade a Goku Super Saiyan 3 brutal. O sea, el upgrade que le han metido a Goku Super Saiyan 3 es completamente increíble, como estáis viendo ahora a través de nuestra cuenta de Twitter. Os podría enseñar un montón de cosas, pero no vamos a centrarnos en esto. Hay algo que me ha vuelto loco y que a nivel de programación es espectacular y es brutal. Y es que lo vamos a leer aquí, ¿vale? Lo vamos a leer y os lo voy a enseñar aquí porque merece la pena que lo veáis y disfrutar de ello, ¿no? Porque el juego va a ser increíble, va a ser increíble. Dice así la noticia. En Dragon Ball Sparking Zero podrás entrar en edificios, luchar dentro y destruirlos. En octubre llega el esperado sucesor de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que tendrá una sorprendente destrucción de los escenarios, como demuestra un nuevo gameplay. Ya van quedando menos para poder disfrutar de Dragon Ball Sparking Zero. El tiempo no pasa rápido, ¿vale? De aquí al 11 de octubre queda mucho, pero bueno. El verdadero sucesor espiritual de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que se lanzó en 2007. Como os contamos en nuestras impresiones, y que se pondrá a la venta el 11 de octubre en PS5, Xbox Series X y PC. Este fin de semana se ha celebrado en Los Ángeles, en la Anime Expo, una feria para celebrar la cultura japonesa en la que se han podido probar multitud de juegos. Entre ellos estaba el Dragon Ball Sparking Zero, que ha sorprendido a los fans con su espectacularidad. Una de las características más promocionadas, la destrucción de los escenarios, que será tan completa como que incluso podremos combatir dentro de los edificios, como nos han mostrado en un nuevo gameplay. Quiero decir que cada cosa que sale de este juego es espectacular. Y que en España tradujimos mal el concepto de demo. El concepto de demo lo subí en Twitter, lo vamos a buscar y vamos a pausar un momento esta noticia. El conjunto de demo quiere decir lo siguiente, que os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? En este vídeo lo vais a tener todo muy completo. Lo subimos en Twitter, por eso es importante que deis me gusta y retuiteéis todas estas cositas que voy poniendo en Twitter para enterarlos de las noticias al 100% como toca. Esto lo subimos en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, que tenéis en la descripción. Este es el Roadmap Tour del demo del Dragon Ball Sparking Zero. No va a haber como tal una demo para, digásemos, Steam, PlayStation Store y Xbox Live, sino que va a haber un mapa donde van a haber diferentes eventos, donde va a haber un stand físico y tú vas a tener acceso a esa demo de Sparking Zero, que es una versión del juego muy recortada para que la gente vaya probando ciertas cosas. No solo eso, sino que en Twitter también hemos puesto varias upgrades gracias a compañeros de la red, como por ejemplo esta upgrade que nos ha subido MarioTierra, arroba Mario, bueno, arroba, perdón, Tierra Cienable, que por cierto me gusta mucho su nick, con updates del Kamehameha Kaioken actualizado. La versión arriba, pues bueno, digásemos, antigua y abajo la versión nueva. Tiene una diferencia realmente notable. Hasta el 11 de septiembre, que es cuando entra en fase gol el videojuego, fase gol significa que ya está todo acabado y que empieza a entrar la producción del juego para distribuirlo a las siguientes tiendas, estamos sujetos a cambios. Pero, dicho esto, vamos a continuar con la noticia. Una espectacular destrucción de los escenarios. En este gameplay grabado directamente de una pantalla, no tiene mucha calidad, por lo que la calidad no es la mejor, podemos ver a Manjibu golpear a Vegetta contra un edificio, derrumbando una de sus paredes y sigue el combate dentro. Luego, después de un intercambio de golpes, el edificio se acaba colapsando con ambos combatientes dentro. Es una gran espectacularidad que podéis ver a continuación. Que hagan esto en Dragon Ball Sparking Zero... ¡Ay! ¿No lo puedo poner en pantalla completa? Sí. Que hagan esto en Dragon Ball Sparking Zero me parece espectacularmente increíble. Vamos a buscar la parte... Por cierto, las auras y todo es espectacular. No tiene muy buena calidad, no sé si lo puedo poner en 1080. Sí, lo puedo poner en 1080, pero eso no nos va a ayudar en mucho. Vamos a buscar la parte... Creo que es aquí, ¿eh? La parte donde se están pegando, como estáis viendo. Lo lanza hacia el edificio, destroza una parte, ¿vale? Y van dentro del edificio a pelear. Como estáis viendo, están peleando dentro del edificio. Dentro del edificio. ¡Es brutal! No lo hemos visto esto en ningún juego de Dragon Ball. Es el siguiente nivel de destrucción de cosas, ¿no? Nos hace pensar que cómo el GTA va a acabar con esto, ¿no? Aquí han cortado la escena. Como habéis visto, es espectacular lo que hemos visto. Y es un avance y una noticia realmente asombrosa. Parece que no es nada, pero es asombroso cómo se destruyen los edificios, cómo colapsan, cómo puedes pelear dentro la inmersidad del mapa, que al final de cuentas es lo que hablábamos, ¿no? Que es espectacular. Como dicen aquí, de esta manera Dragon Ball Sparking Zero vuelve a demostrar que la destrucción de los escenarios es tan completa y espectacular como habían prometido. Esto lo pudimos comprobar nosotros de primera mano cuando probamos el juego hace unas semanas. Y cualquier edificio, montaña, coche o elemento que veamos en los escenarios se puede llegar a destruir. Como las gradas del Torneo Mundial de las Artes Marciales, prueba de evaluación de su público, aunque no llegamos a luchar dentro de un edificio. Dragon Ball Sparking Zero, gracias al uso de Unreal Engine 5, será el juego de Dragon Ball más espectacular y completo hasta la fecha, con más de 160 personajes, un elaborado modo historia, combates multijugador tanto locales como online y un gameplay tan accesible como complejo. Que toma como testigo la saga querida de Bukai Tenkaichi, que hizo disfrutar a los fans de Dragon Ball hace más de 15 años. Esto es espectacular y quiero que me digáis en los comentarios qué os parece. Chicos, tengo que hablar con vosotros ahora acerca de Dragon Ball Sparking Zero y lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a hacer algo muy grande con la salida del videojuego y que vais a alucinar todo. Vamos a jugar con grandes youtubers, vamos a hacer torneos, vamos a hacer cosas increíbles, vais a tener aquí las mejores guías del Sparking Zero, los mejores tutoriales, el mejor modo historia, misiones personalizadas, PvP, online, jugando con subs. Mark vuelve como lo hizo con Dragon Ball Xenoverse 2. Con Dragon Ball Xenoverse 2, pues la verdad es que son muchos años y la gente deja de vernos. Pero cuando haya un DLC, la gente vuelve. Con Sparking Zero lo vamos a petar y vamos a crear la mayor comunidad de videojuegos de Dragon Ball jamás creada. De eso no tengo dudas y eso va a ser gracias a vosotros. Por eso es que recomiendo que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que estéis atentos y sujetos a cualquier actualización, así como redes sociales porque os enteraréis de muchas cosas. También sortearemos el Sparking Zero cuando salga y atentos al canal secundario oficial porque subiremos el Tenkaichi, Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, el Dragon Ball ZK Karot. La historia completa la podéis ver ahí en PS5. Ya hemos subido el Xenoverse 2 y estoy muy contento de este pedazo de videojuego que vamos a disfrutar todos juntos. Gracias por estar aquí una vez más, por escucharme, por verme y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima Science. ¡Chao, chao!